Qué bueno que le está yendo bien en sus clases, sí señor. Y ahora ya, allá en el Moloya del Río. ¡Vámonos! Se llama la actriz de Sevilla para producciones de Areca y discoteca. Kevin y Brian para toda la familia Cachana del Peñón de los Baños. ¡Que se vaya para el Peñón de los Baños! ¡Que se vaya para el Peñón de los Baños! ¡Que se vaya para el Peñón de los Baños! ¡La gente allá en Durango! ¡Que se vaya para el Peñón de los Baños! ¡Aza para mi amor y Lisama Salciano! ¡Que se vaya para el Peñón de los Baños! ¡Que se vaya para el Peñón de los Baños! ¡Que se vaya para el Peñón de los Baños! ¡Hasta la nueva Atsacualco! ¡Que se vaya para el Peñón de los Baños! ¡Irán de los Baños! ¡Irán de los Baños! revelación de Trujillo y el chamaco tres doce para los primos hombres donde los hombres maltratados y alcanciones para toda la banda sonidera de San Marcos y los signos Ricardo Guantoya hoy no más este sol y nos vamos con la cumbia se llama la actriz de Sevilla para producciones la cumbia allá en Los Ángeles California allá estaremos en septiembre en Los Ángeles California para Gaby de parte de Carlos para sonido para la emplazón Gabriel Hernández de parte del ¿Cómo se llama? Organización Terquitos hasta Santa Cruz Bravo para Chemix Seguridad de los Juniors Echale Chemix para los láser mexicanos para Calaco el morro y el gris chico revelación para los niños arco iris y los panchitos locos barrio de la loma producciones la cumbia allá allá nos vemos California con producciones la cumbia allá nos vemos con mucha seguridad los niños arco iris y manchitos locos para los cirujuanos hasta el seco Puebla para el esto se llama cumbia dulce esto se llama cumbia dulce